Vete por tu cura, pues tu cariño a mi es una fortuna En mi sol eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabes tú, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor, que con su fe me das la vida Mi Dios me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de consolarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor, que con su fe me das la vida Un corazón que no es capaz de alcanzar Yres la luz, que con su fe me das la vida Gracias por ver el video.